Este hotel de Chinatown presenta una exclusiva decoración de estilo chino, y se encuentra a 5,6 kilómetros del centro de convenciones de Los Ángeles y a 9,6 kilómetros de Hollywood. Todas las habitaciones del Best Western Dragon Gate Inn, decoradas con detalles chinos, cuentan con evera y televisión por cable con canales de películas HB Grande o el hotel alberga la cafetería y el street café, una farmacia y un salón de belleza de servicio completo. Además, el Dragon Gate Inn de St. Western ofrece conexión wifi gratuita, desayuno continental diario en la cafetería y visitas turísticas desde el hotel todos los días. El establecimiento está a 4,8 kilómetros de El Aliv y a 14,6 kilómetros de Los Estudios Universal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.